En una nueva aventura nos dirigimos a la comarca que lleva por nombre San Jacinto, en el cual se encuentra un destino turístico. Estamos hablando de los hervederos de San Jacinto. Salimos de León, carretera León-Chinandega. Y llegamos al municipio de Teliza. Doblamos en el empalve de lanza y nos dirigimos hacia el lugar. En el transcurso del camino se observa las montañas y cerros que a cada momento se iban haciendo y viendo más cerca. Nos bajamos en la entrada de San Jacinto en la primer calle. Hola que tal amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa Ruta Nica. Hoy nos hemos trasladado al municipio de Teliza, exactamente a la comarca San Jacinto. Donde visitamos, donde emanan los hervideros del volcán Teliza. Acompáñenos, José Hernández, Álvaro Ortiz, en una aventura más de Ruta Nica. Caminamos para llegar al lugar desde un punto diferente al común. A aproximadamente 12 kilómetros de la ciudad de León, con una duración estimada de 30 minutos, se encuentran los hervideros de San Jacinto. A pocos metros de llegar, el agua se nos terminó, para lo cual tuvimos que pedir en una finca que atravesamos para llegar, en donde fuimos muy bien atendidos. Bueno amigos, seguimos por acá, vamos de camino hacia los hervideros, ya llevábamos apenas 20 minutos de camino, ya no teníamos agua. Se nos acabó, pero no nos quiera pediros de nuevo. Y estamos a breve momento de llegar al lugar, ya estamos cerca de los hervideros de San Jacinto. Pasamos por una casa por acá, ahí demostramos la hospitalidad que hay en este sector, ¿verdad? Nos regalaron agua y de una manera muy cordial, unas personas muy buenas. Bueno, ya estamos, ya casi llegamos al sitio, ya casi llegamos al sitio en este momento, vamos a ir grabando acerca del camino, acompáñenos y siga con nosotros. Acompáñenos. Las frutas frescas como el Jocote, aún están presentes, aunque no es la temporada. La panorámica natural era increíble y la experiencia de camino inigualable. Conocamos alambrados, montes y territorios rocosos para poder llegar a nuestro destino. En este momento nos encontramos a metros del lugar que venimos a visitar. Somos hervideros de San Jacinto, acompáñenos, ya casi llegamos. Síguenos. Llegamos a los hervideros de San Jacinto. Al llegar, observamos vapor saliendo de la tierra. Algo que nos llamó la atención fue una planta que se adaptaba al calor y que habitaba entre medio del calor. El vapor salía de la tierra y expulsado a través de las llamadas sonorolas, que son huecos naturales formados en todo el lugar. El vapor caliente no era lo único. También el agua que fluía por los huecos y el barro expulsado del lugar es ocupado para tratamientos de la piel con objetivo de reducción del acné, según lo que nos comentan los lugareños. El vapor salía de San Jacinto Impresionante Música Música Bueno, estamos cansados ya, asoleados. Estamos actudados debido al exceso de calor que hay en este sector. podemos observar aquí donde empieza a mezclarse el arte moderno con lo que es la naturaleza y la panorámica desde el punto de aquí, desde los hervederos es totalmente increíble uno observa los cerros, el volcán, observa los hervederos y se ve como desde un punto esto de acá queda como en lo hondo, como que si estuviera en un remolino que está en el fondo hay un embudo totalmente, si pueden hacer, hacerte las tomas chavalo ahí, hacerte las tomas como se ve alrededor totalmente natural, es para venir a pasar un día Marlon Nicaragua, no, nosotros no, Marlon Nicaragua, nosotros venimos este, acá hay un grupo que viene desde allá de Iterrica ¿Ustedes son los guías? Si, nosotros somos los que le damos la logística, la comida y el aliento ¿Y más o menos cuántas personas van a venir? Tienen ahorita 12 como guías, 13 vienen ¿Exactamente qué es lo que les explican las personas? Cuando están acá, ah, estamos aquí en el, en el, en el, en el, en el albinero Por ejemplo, la, 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 ¿cómo se llama? la, 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 la fumarola, eso, ¿cuál es la fumarola? Para que sirven, el lobo, que lo ocupan como para la piel de la gente Ya, que los trabajos se visten más bien en el viento, eso nada más hay que tener una conexión con el cerro de Iterrica Para venir acá, León, ¿cuál es la ruta que se toma para venir acá? Agarraba el malpadillo en la terminal, la ruta que viene para San Isidro, es decir que viene para San Isidro Te apean, te apean allá, en el de ahí, en el pal, y caminan para acá los cuadros Nos encontramos desde la parte más alta de los hermineros de San Jacinto, El Mirador Hace minutos acabamos de presenciar la llegada de unos turistas extranjeros Sí, franceses, que dicen que vienen desde, acampar desde el cerro de Iterrica, ¿verdad? Ellos acaban de llegar, podemos observarlo aquí Nos encuentran allá abajo, porque tienen un tour que llega hacia, entre los más cerros que siguen, llegan al Cerro Negro En fin, es un tour completo, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa Muchas gracias por acompañarnos Esto fue Ruta Nica para Revista Contemporánea Gracias Todosisti y verklunes Estamos en el municipio de Iterrica, exactamente en la que marca ¡Cacín! ¡Cacito! ¡Qué pasa, hermanos! ¡Me ha olvidado el lombro! Pasé esta gran lombro De todo el tiempo hasta el турso de nuestro camino Esperamos en otra ruta Como ediyorum, el Facebook Nos esperamos rifar en otra edición para Revista Contemporánea RUTANICA, de nuevo